Mediteo los imanes, vi al infierno y regresé Yo sabía que estar batalla, ya perdí cuando gané Vese a la venus del nido y a una diosa en Hollywood De tanto poder caminos, hoy sin una exactitud Nada, nada, nada es como tú Ni de luna de ayer, ni de la tarde del cielo Nada es tan perfecto como tú Nada ha sido nunca como tú Tuve amores pesadillas que no hicieron para morir Con sus trucos de guerrilla y sus noches sin dormir Hoy no me cumplan con espejos, ya firmé, ya renuncié No me dan nido y consejos, sé quién soy y tengo por qué Nada, 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 nada es como tú Ni de luna de ayer, ni de la tarde del cielo Nada es tan perfecto como tú Nada ha sido nunca como tú Hoy te veo casar en setos, mientras todo mi café Has de tener tus defectos, pero mi amor no los ve Hoy te dedico el tiempo fresco Lo que soy, lo que sé Del pasado no te ofrezco Hoy te veo casar en setos, mientras todo mi café Y de la tarde del cielo Y de la tarde del cielo Nada, nada, nada es como tú Ni de la tarde del cielo Ni de la tarde del cielo Ni de la tarde del cielo Nada es tan perfecto como tú Nada ha sido nunca como tú Nada ha sido nunca como tú